Vamos a pintar a March Simpson con luces LED y que se prendan las luces azules Primero vamos a revolver Empecemos con el vestido de March que es de color verde A ver gente, yo creo que puede ser este, mire se parece mucho Ok, no, creo que no era, ay me equivoqué Seguimos con el color del cabello de March que es de color azul Gente, eso si va a estar complicado Chicos, a ver, yo creo que podría ser este Chicos, yo creo que este si era de azul Uhuh, creo que vamos muy bien Seguimos con el color de los tacones y el collar de March que es de color naranja Y yo creo que eres tú Para terminar, el color de la piel de March es de color amarillo A ver, ¿cuál puede ser? Chicos, a ver, yo creo que este podría ser el amarillo, ojalá Ese color amarillo se ve como raro Y terminamos Veamos el resultado en 3, 2, 1 Ah, no, no puede ser, March Estás en Super Saiyajin 3, ay no eres la esposa de Goku Chicos, del 1 al 10, ¿cuánto le dan a March Simpson de pelo amarillo?